Música 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 Hola gente, Pura Vida, aquí queriendo interesante y bienvenidos de vuelta a Pokémon Uranium Capitulo o lo que sea, estamos aquí con Miguel Aso Buenas gente En el último capitulo entramos a Bueno, hicimos un desperdiciado en un gimnasio Y vinimos a esta cueva Y tenemos el tema de traer a los bichos Y de todo usamos repelentes, así que para los pescar No, no es ese sentido No Pero, espero que los bichos de esta cueva Esos son vecinos que necesitan para santificar Oh, ya le iba a decir, el madre que anda Que anda pescando en todos los lagos que ve Y es que... Hostia Miguel, un encuentro doble con... El de pesca Pero le sembra ni un zapazo Si, y yo le pregunto a este madre ¿Cómo es que no saque dos bichos con una sola caña de pescar? Porque su... Ustedes Me da uno De ahí, balea está permitido Me hicí, feo, pego, me quedo malo Yo iba a decir porque me usó ácido a mi y no al otro que es tipo planta Ah, es que pega a los dos, ok, eso yo no me la sabía, como no es un ataque, neta Yo sé que hay como 40 potencias Necesorio No, pues sí ¿A mí me va a hacer? Ah, ya me acordé Ese temblor no fue nada, por fin llegamos al final Me manda un mensaje Ah, mi prima ¿Por qué te la sacas, Kervin? Saban No, mira, si nos cayó una pera encima ¡Hostia, Miguel! ¡Evolución del Diglett! ¡Terlard! ¡Vamos guruts! Madre, esto te pide saber que esto dice el Diglett Y si tiene dos cabezas y todo se va... Fue el Diglett Madre, tiene mucho nivel Y es más rápido que yo... ¡Hostia, Miguel! Que tiene magnitud en vez de Terrasamblor No, ya, no! ¿Por qué no se trata? ¡Tienes que en la siguiente! ¡Para la segunda! ¡Mira! ¡Mira, taca! ¡Mira, taca! ¡Mira! ¡Mira, taca! ¡Mira, taca! ¡Mira, taca! Me lo estoy perdonando, ¿creen que con esa vara si le tiro una superbora lo capture? Con esa vara de vida que tiene Oh, pero eso es lo que pasó el día que estamos en una cueva, pero vamos a ver como nos va Fuck Uy, que bien Ya es estúpido Ahí va Está mal Miguel Y siempre en la última Ok ¿Cree que lo maten? No, él a mí Fuck El tipo dicho, ¿eh? Perfecto, eso es lo que ocupaba Dos de daño Ahora era una vara que no lo podía capturar y nada más me estaban trolleando, era un evento ahí del juego en el que tenía que matarlo a huevo Y Los datos de Terlar se han registrado en Pokédex Terlar, Pokémon lombriz doble Ah, fin, ya traemos, ok Las dos cabezas de Terlar tienen cerebros independientes y tienden a pelear entre sí, es un milagro cuando logran coordinarse Genial Miguel, ahora me voy a dejar un bicho que se golpea solo No, la verdad es que el nombre está bien, que más da Ok Hostia, que fui de nivel porque capturé un bicho Oh, se desaparecieron las piedras de atrás Miguel Oye tú, ¿qué sucedió con todos esos Pokémon que se han envueltos locos? ¿Se han calmado? ¡Nani! Vale ¿Combatiste cuando era un Terlar? Pero si son muy peligrosos y legendarios y además no tiene sentido que tuvieran nivel 22 Hmm Joder que ese haya sido el problema Cuando las dos cabezas de un Terlar pelean la una contra la otra, eso altera a los Pokémon de la zona Gracias por traer paz a esta cueva de nuevo Ahora nosotros los entrenadores podemos matar a los que vienen aquí Y va y mata Si, si, si Va y mata a Tejo Hay una pechebola Ah bueno, este es mejor, este es para los bichos nuevos Ese se lo puedo estordar, el Return Claro, Tancún Me pregunto que Pokémon aparecerán aquí Miguel Sí, un rato está Cueva Cometa A ver si sale algo Ahí está ¡Hostia Miguel! ¿Qué se hace? Dios mío Ocho de legendario Voy a matarlo con Buffetón de Loa de 20 de potencia No entiendo cómo es que no se murió Miguel No lo entiendo Ok, vamos a ver Ok, más defensa especial Se murió Sería genial que esos bichos, los Marib y así, tuvieran debería el juego por, o sea que se les incendiera la lana Sí ¿Verdad que genial Miguel? Digamos a un pueblo que está fuera de los límites del espacio-tiempo, porque aquí es otoño, pero el resto de tándor es la época normal No sé No sé Si me lo preguntas, el pilero Tancún Y es la ruta más bonita de Tal Fuck, es una ruta, yo pensé que ya había llegado al pueblo Yo estoy todo confiado con el otro muerto ahí Y aquí me serviría de huevos, ma Tanto fucking eléctrico Llegaron uno ahí bien feo No sé hack Por eso siempre hay que usar el primer disparo de lodo, o bofetón de lodo, lo que sea ¿Cuántas veces le puedo usar cargas de guía? ¡Seis! Va, chao, tenemos que ser paralizado, pero Me la pela Me encanta como, vean, nos dejan capturar un digles de esos, de dos cabezas Y... Y ahorita me empiezan a tirar un montón de bichos contra los que sería súper eficaz el cabrón ¿Cómo te regalamos la herramienta para hacerlo más fácil? No como yo en la primera, en la primera, en el primer gimnasio Antes del primer gimnasio supuestamente se puede conseguir manquis y no sé qué Yo voy así como con puros bichos normales Es tan relajante aquí que ni me molesta haber perdido Vamos, ¿qué dice este lefrero? Pueblo de Lyon, perfecto Man, porque aquí es la hora que hacen toda la recesión y todo y no meten gente ¿Qué planta? Hay llamamiento ¿Cómo se llama esta vara? ¡Que se hace Miguel! ¿Qué es esa vara? ¡Blanca, pao! ¿Quieres hacer un superero cuando crezca? Pero después el joven, Mateo, se dio cuenta que en la realidad los supereros no existen Y que más bien tienen suerte de ir en el mundo Pokémon Nuestro Luna Poop vigila fielmente ¿Qué es eso, ma? Una versión ahí china de Lily Poop Vigila fielmente en nuestra casa todas las noches Sin embargo, no deja de huyar en lunes llenas ¿Qué dice? POP 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 de... Comida de saberno en inglés ¿Sabías que Tandor fue formado por dos vulcanes? Ambos están dormidos ahora, pero la liga regional se lleva a cabo sobre uno de ellos ¡Super peligroso! Y ahorita nos clausuran Hace erupción cuando llegamos ahí ¡Qué madre por dios! ¿Vamos a depositar la basura? Todos ¡Demonios! ¿Cómo vamos a depositar la basura? Solo se deja un... Bichos de regiones anteriores Bueno, regiones reales, por así decirlo ¿Qué era lo de estas cosas? No, no, no No pare, no, papa ¡Que no! Ahí está Tiene un dragón Tiene un dragón Tereza floja Cueva Cometa Obtenía un nivel 22 Algo alocado Y madre, Miguel Si es que tenía mayor defensa y menos defensa especial Son 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 Pero vea esos hips Uno en defensa y cero en velocidad Magnitud, cuchillaje, aguántalo Esta cosa tiene en hambre Y este tiene... A ver, este tiene bots, Miguel Pero va a quedar una naturaleza En fin En fin A ver, este Miguel que va a jagando solo a veces Asegúrate de cuidar bien a tus Pokémon Podemos sanar casi toda herida Pero hay cosas que nuestras máquinas no pueden curar ¿Sabe qué significa eso, Miguel? Que el Raticate de... Green se murió Este pueblo es tan tranquilo que casi asusta El 10 de Miguel porque no pueden curar la muerte Entonces salieron en fantasmas, por eso ¿Por dónde el 10? Es impresionante cómo funciona la economía Cuando la mitad de la población de una región son entrenadores Entrenadores que no trabajan ¿Cómo comeríamos sin ayudar a los Pokémon? Este señor tiene tanta razón, Miguel Y lo peor es que los entrenadores no trabajan Y se sacan plata entre ellos, ¿verdad? En los combates ¿Y de dónde sacan la plata originalmente? ¿Por qué tenemos los ancianos que se quejan de los entrenadores? Estos malditos milenials no van para más En las vallas, no están imparas Voy a comprar puchas bolas que se me tenga Si buenas, buenas Además, hicimos un montón de plata también así Deuda con un montón de gente que peleó Esto ahora también, por si acaso Por si tengo que pasar otra cosa fastidiosa Ok, no hay mucho que ver No hay mucho que ver por aquí O sea, hay personas que solo quieren entrenar Pokémon de Kanto, Yoto, de otras regiones ¿Por qué? ¿De qué hay llamados con los Pokémon de Tandor? Y el Madre con el Dunquart Raros Y el Monkey Y las ovejitas ¿Por qué? ¿Pokeboblso? ¿Pociones, antídotos? ¿Qué más puraño hay en un entrenador? por huevos jajaja bueno me acuerde de la escena cuando Rangu le dice llega Blasco y le dice señor Rangu deje algo atrás tus huevos le dice el maje jajaja con todo el odio se lo digo cuando era joven vivía en la gran ciudad ahora prefiero vivir aquí en el tranquilo campo donde puedo hacer negocios si nadie sospecha de mi toma este Miguel estos niños de hoy con sus videojuegos cuando yo era niño jugamos afuera en el lodo y nos gustaba me puso que a él le gustara a la esposa jugar en el lodo un dia mi hijo quisiera aventurarse dentro de la cuba cometa para intentar capturar su primer pokemon lo mataron asi que tuve otro para llenar el vacio si ven si se esta jugando ahorita con la suite jajaja jajaja crees que algun dia hagan un juego que ocurra en Thandor jajaja no te imaginas que loco seria que no estuviéramos vivos realmente sino que todo esto es un juego y en verdad alguien nos controla jajaja jajaja estoy jugando con mi hermano no molestes esos son los sobrinos de Miguel diciéndole que se va a jugar en el fornite jajaja jajaja estoy algo preocupado por mi hermano se pasa de amigable con los desconocidos jajaja algo me dice que es P-U-T-A a ganarme hola soy un fanatico pokemon veo que eres entrenador quizas puedas ayudarme jajaja estoy buscando un pokemon particular el problema es que no me acuerdo su nombre si me ayudas te hare algo de cambio era algo asi como una serpiente y regorreta y amarilla pero cual sera f**k Major sabe quien es verdad osea jajaja 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 un legendario que tal no tenes tantos por aqui como estas que linda mochila que buen paquete vale jajaja 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 ok solo queria decirme otra frase vamonos ok esto es una casa de dos pisos verdad y el señor pelon y ella son la mamá y el papá y estos son los hijos entonces esos que estan aqui arriba que peca jajaja tios que viven ahi jajaja jajaja tios que se agarran panazos en navidad jajaja todos no es el profesor bambau kervin 360 que sorpresa me alegra verte pero por desgracia no es el mejor momento se me acabo la hierba ha ocurrido una emergencia en el laboratorio cipres orégano no me acuerdo como le puse pa disimular estamos todos muy nerviosos me alegra vine para tratar de hacer algo de aspecto aunque encontrarme contigo quizas sea el golpe de suerte que nos hace falta el hoy j jamas me quisaria a un niño no puedo explicarlo aqui que tal si me acompañas al laboratorio te presentare al profesor cipres ese no es un profesor de verdad la profesora cipres si esa no es la de quinta no se llama juniper bueno bueno se llama en inglés ella te dirá lo básico sobre lo que ha ocurrido sígueme y como siempre no tengo control sobre mi muñeco Ernest has vuelto encontraste al ladrón es esta persona escuche pequeño ladrón escogiste la hierba equivocada para robar espera Lili bufaloso este no es el ladrón te presento a Kermin asistente de investigación sin salario solo estaba pasando por la ciudad ademas entrena pokemon y como todos sabemos los que entrenan no pueden robar mmm un entrenador pokemon es de confianza claro que si es mi asistente después de todo y lo hace a gratis el imbécil ademas tu padre es Keling el jefe de los rangers oye puta los rangers nos van a decomisar toda la mota vale ah asi que Keling es tu padre bueno supongo que puedo confiar en ti soy Lili Cipres la profesora pokemon hostia a donde vino a dar Lili Miguel y si su profesora y todo se pinta pelo negro probablemente ustedes han dado cuenta de lo que esta sucediendo anoche mientras no estabamos alguien entró en el laboratorio y robó muchos de los pokemon que estabamos conservando para una investigación pero hay una moto es muy extraño no roban unas cosas mas bellezas de aqui hay en esa mesa el prototipo es el traductor de lenguaje pokemon es un innovador dispositivo en el que hemos estado trabajando muchos harian cualquier cosa para tenerlo en sus manos eso es lo que mas nos sorprende porque alguien trae ese impermiso si nos para robar el TLP hay que ver un minchino volador hay que ver un minchino volador has vuelto se encontraste algo basta miguel voy a recuperar uno de los pokemon robados en la ruta 06 excelente tengo una idea usemos el TLP en minchino chino para saber sobre el mal sobre el ladrón minchino chino y el madre tengo hambre hágale voz de pokemon miguel si no se como miedo mucho miedo estaba en pokemon dormido y de repente estoy moviendo pero no amigo humano yo a mi y otros afuera hacia cuevas en montaña cayo mi pokeball y libre oh vaya somos idiotas a la hora de hablar hacia la cueva en la montaña déjese la ruta 06 y el madre todo travesti con ese aclaramiento de garganta oye que el ladrón sigue allá como yo soy pokemon robado es una muy buena pista alguien denle una galleta de ollas a este pokemon por su gran trabajo alguien denle una cerveza a este cabrón ahora la pregunta es como atraparemos al ladrón tiene a todos los pokemon robados en su mano mol, 3 lugia, Mewtwo puede ser muy peligroso kervin puede ayudar ya tiene dos medallas y entrena muy bien a sus pokemon que? como dices? que no tienen ni nivel 20 vaya mierda entrenador eres en serio? si ese es el caso kervin puede que seas exactamente quien necesitamos ok outen ok de acuerdo a outen de acuerdo a outen el ladrón está en la luta 06 aloeste de aqui si lo encuentras todos se deben o no es en plan me mandan a buscar un ladrón super peligroso a mi solo para ayudar en tu investigación ya se porque no te llevas el tlp oh no miguel ahora todos van a saber que mis pokemon piensan que soy una basura de mi de esa manera puedes hablar con otros pokemon para que te ayuden a localizar el ladrón tuviste el tratado de libre precio por favor no te demores todos contamos contigo pensé que me hayan echado al laboratorio asi pura calza pura jacha no entres en pánico no entres en pánico todo va a salir bien verdad? fin de cuentas no es a mi al que van a despedir haganlo miguel soy un experto en la edificación de fósiles sin embargo este no es el momento estamos en estado de emergencia y es mas dice como de acaso que yo estemos fósiles porque no estoy reyendo nada ok entonces de la verdad tu estas de arriba la profesora cipres vive aqui en leonte escuché que ha hecho todo tipo de proyectos para mejorar la comunicación entre humanos y pokemon lo que hace es impresionante escuché que un tipo llamado N vino a preguntarle si ya tenia listo el proyecto para hablar con sus pokemon y ver si eran felices en las pokebolas y no se que aqui jace ya no miente no quita pero los reyes de atandor trabajan sin descanso para proteger el medio ambiente y las ciudadanos de la región eres un entrenador no me recuerdas a mi hijo el tambien es entrenador y ya osea eso es lo unico en lo que lo recuerdo una similitud con un monton de entrenadores que hay ay el nuevo entrenador de pokemon genial yo no te interesa un cambie estoy buscando ajá si tienes uno te cambiare a mi si por el no el esta pidiendo la evolucion del subat de esta generacion pero yo no lo tengo y no se ni quien le evoluciona no creo que el mucho pero igual puta madre como se hace por eso no quieren nada mas se dice que las montañas por aqui son infranqueables sin embargo soy determinado a escalarlas y luego llego yo con excavar que paso recto fruta 6 recuerden traer pociones es un viaje largo la madre miguel la madre vamos a probarnos unas vallas oh por dios esta vara ese pueblo parece coronado es asi como que usted llega y entra coronado verdad y esta lloviendo y usted sale de coronado guadalupe una hora asi ya no esta lloviendo pienses que asi es aqui donde yo vivo la valla si vuela es la que cura todos los estados ya esta lloviendo y yo creo que es el caminito que va para arriba y el otro que va a la izquierda creo que el lorino ganó una partida forne es una tropa de pokemon para la profesora pero me aburre un combate no es que no me siento un combate sera el madre se llama owen igual que los pokemon vamos grosso los lleno de una fucking bird fuck hostia miguel poder oculto ah si es cierto ma usted me trolea ma se espera que me humille si si es de que lo hago mas tarde ah solo tenia eso ah de vuelta puedo ocular a mis pokemon creo que deberia hacer lo mismo con esta serpiente colera bueno a ver ustedes que quítense tomalo miguel con voz de no van a venir aqui humanos malos vamos a quedarse aqui ok ok yo entendi puto madre que hay otro bueno jajaja 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 que me voy a separer del crimen es de que Y pegan como si tuvieran adaptability Yo creo que estás haciendo cambio porque la poquín serpiente no aguanta nada Ok, voy a hacer un super corte Uy, mira, se murió, literalmente Un asesino Voy a hacer un super corte y voy a hacer un desmide ya Ok, ya vimos, vamos a seguir matando a Outen No se permiten humanos ¿Todo puedo dar? ¿Es un robot? Creo que sí Es que ahorita son máquinas de matar, wey, por eso Ah, sí, sí Hostia, Miguel, que esta torpeza rana estudió algo Estaba en espacio raro Más, imagina que en Fresa Hacer una ciudad en una región Vean, me faltaron nueve experiencias para subir de nivel Que en vez de que esté lloviendo Que haga solo así, en verdad tenga efecto así Como, ah, en esta ciudad afecta la zona mágica Que es la que cambia las defensas, si veras así Estaría tu Anís Es en una liga o algo así, si lo podrían hacer Sí Sí Con, bueno, en los últimos años de contaminación El calentamiento global va a un momento Los agujeros de la capa son los casos más grandes Y la humanidad ha acabado con muchas especies Y el agua y los recursos se están agotando Y sale de la tierra con la obra de Tobey Maguire de un gran cambio Muerto Muerto Ah, ya se fue que lo estoy matando con agua, Miguel Que son máquinas de matar Para eso Ok, llegamos por la madre al del río o llegamos por aquí Ok, buen intento Ese es el rey de las máquinas de matar Bien, madre En realidad no se hablar Todo feo, entonces el traductor no dice nada O sea, mira el que me ataca por todos lados Otra vez a secuestrarme, toma esto Houghton se ha puesto en celo Se murió Literalmente se murió Ok, vamos a ir a la cueva A ver qué chingados A lo menos esta vez sí puedo capturar el bicho Que te voy a matar el tiro pasado ¿Es una persona? Sí, yo no sé El hombre cebolla Sí, algo así Ah, no, es el hombre ajo Porque es Garly Sí Carlick Jr. Sí, Carlick Quiero que me gustó leer el TP Eres un hijo de puta El madre todo mal hablado Miguel, haga voz de cebolla No sé ¿Qué haces aquí, humano? Estabas tratando de esclavizar a estos Pokémon de nuevo Ellos han sido liberados de tus guerras Nunca más serán prisioneros Ah, no, es un niño Carlick Jr. El héroe, Pokémon Ah, no, no, sí es un Pokémon, perdón Está aquí En ese horrible lugar humano Y lo libre Pegaremos por nuestra libertad Ya le tiré una Pokémon y le hicieron chiquito Así es ¿Eso qué es? ¿Será fuego? O sea, yo creo que es normal Pero, ¿será fuego? Me encanta como el maus aguanta Y lo que hace es pegarse en la cara Sí, Miguel, sí es fuego, a huevo Y ahora para acabar con él El ataque básico Hostia, Miguel Un Minjang Suena como esas motos que traen cada rato ¡Miguel! Un Golbat Es un Neubat Me hicieron la de Finmate ¿Qué es? Madre, 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 madre Pero, ¿sabes qué? No me voy a dejar que me gane así Hubiera hecho cambio y ya Pero no, no voy a dejar que me humille así, ma Ahora es que el mae tiene mordisco y seré en grays de habilidad Broca el rey Ahí está Bandear a una de la evolución de esa bala Si eso se va a cambiar No, no Ese La embolia con los botones Ahora que lo pienso Tal vez no debería haber llevado Grosco Ya lo había, subí mucho de nivel Así que No lo voy a quitar Y me gustó la evolución Pero tal vez no lo voy a haber llevado más Porque Este bicho Raptorch También es de tierra Que lo maten todos los días, güey, por sí Hablando de morir Bueno, no salió crítico Una pena Chao ¡Hostia, Miguel! Que Duwarde fuera más rápido Que Duwarde sea más rápido que Raptor Porque entonces iba a ni madre Salva Ahí está, apenas Para ti, para ser destruido ¿Sabe que yo le hubiera puesto usted mejor? Porque veanle la cara a ese muñeco y el cuerpo Es el, ¿cómo se llama? Es Mirlo de Boku no Hero Academia Aguando Hemos perdido ¿Pero cómo? Pero estos Pokémon pelean del lado de los humanos ¿Acaso no quieren ser libres? Dices ¿Qué? ¿Son tus amigos? Es imposible ¿Nani? Porque los humanos no pueden coexistir Y debajo del disfraz estaba N Siendo guiado por Hechis Libero toda la madre Libero Amaradas Están regresando a ese lugar ¿Por qué? Pagarás por esto, mano Mientras hayan Pokémon retenidos contra su voluntad Yo, Garly Kid El otro Pokémon Está ahí para salvarlos ¡Golpere! La pandilla Rurorobo se retira de esta barra Uy, de verdad Sí lo parece Sí Sí Podría que arme a explorar Pero no hay mucho que explorar Así que Caña en el agua, ¿no? ¿Por qué sale? Sí, sí Ahorita la tiene Ese es usted Está hablando el maecillo ese Bien Lo hiciste Gracias a ti Hemos logrado recuperar A todos los Pokémon desaparecidos Te estábamos siguiendo En caso de que Suspericiste un ¿Qué? Este un Ah, ok, ok Estamos persiguiendo En caso de que Y que le trabajó por tu cuenta ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿ustedes vio pasar un hombrecito verde justo ahora? Yo lo sé No, sigue siendo su muñeco Ese no era un hombre Era un Pokémon Nuestro Nuestro Ladrón Nuestro ladrón Nuestro ladrón En realidad era un Pokémon Llamado Garlickit Son increíblemente raros No he escuchado que uno Se deje ver en muchos Años Ahorita Es un área remota En las montañas Así que Nos trata Seguidos Como humanos Yo no me sorprendería Si nunca hubiese Interactado Con gente Antes Que el kit Posee un gran sentido En la justicia De haber visto Los Pokémon En el Lo que eran nuestros Dioneros Supongo que Que nos atacaron Porque estaban algo agitados Puede que Garlickit Tenga algo de razón De ahora en adelante Nos aseguramos De que nuestro Pokémon Tenía más libertad Y lo escucharemos Más atentamente Es cierto Diría que Una prueba de campo Como traductor De lenguaje Pokémon Esto fue todo un éxito Ya lo veo como Una herramienta Muy útil En las manos De un Comodificamiento Por tu ayuda ¿Por qué no te quedas Con el prototipo Del TLP? Definitivamente Obtendremos Buena información En cuanto ayuda Solo ten cuidado De los manos Si necesitas algo más Estaremos en el laboratorio Hasta la próxima Chavales No olvides suscribirte Para mantenernos Al tanto De las noticias De la vara traductora Kervin Si esto no fuese Un examen Si esto fuese Un examen Diría que Aprobaste con honores Demostraste habilidad Ingenio En mi opinión Ya estás en día A volverse Un entrenador Hecho y derecho Oh Antes de que se me olvide Tengo un objeto Que podría hacerte Muy útil en tu viaje Sí Ahora sí Putos Haz que uno De tus Pokémon Cargas de compartir Experiencia Y obtendrá experiencia Wow Ah sí Aunque no Participe en el combate Continúa captando Pokémon Y fortaleciéndote Su próxima medalla De gimnasio Está en Y el más Se queda con la mirada Perdida Viendo al cielo Si va a mirar Playa ¿Verdad? Será un largo viaje Así que prepara Sus ministros Por suerte No tienes que comer O ir al baño Felices viajes Y mis mejores deseos Ahora doblo Les a la pueblo Moki A volar Pajay ¿Qué puto amén? Este no era Pajay Era un halcón salvaje Que iba por ahí ¡Hostia! Se me olvidó que no peleamos Contra nadie Soy leñador y tengo energía Trabajo de noche Combato de día Y en la madrugada Y en la madrugada Es algo poesía Usa escaldar Ah no Generación equivocada Ven más aquí Si hubiera sido escaldar Lo quemo Y se va la chingada Pero no se muere con eso Ese es el que usó Ese es el que usó Que era tierra Veneno Es tierra A huevo Pero quién sabe si es veneno Tendría sentido ¿Esto qué hace? ¿Nadamás envenenas? 20 potencia y 70 precisión Ya tengo ácido Aunque no enveneme Pero el protector no sirve para nada Más que este hecho es especial ¿Qué más da? Por lo menos No, ahora se lo pongo Empiezo a fallar Siempre Ah, más Iba a tirar a Grotzo Para que hiciera un poco de experiencia Está como siempre Muerto Diablos No tiene robustez Au Hubiera saldo polución Pero ¿Qué más hacer? No le puedo hacer el 10 de espectro Y entra el Y entra el coro Él es un leñador De noche es un violador De niños Ok Hay que dejar de ver Aquí está La ganan De Team Marine Glosser Pero mientras está muerto No gana experiencia, ¿verdad? No Tiene que revivirlo Ok Vamos a hacer un corte Ok Estamos en la vuelta El solo Tío, qué cansancio Espera No debería estar cansado Nuestro ¿Por qué me hicieron de todo el trabajo? Wow Posible A ver qué se cuenta esto señorita Voy a usar a Raptorcha Sí Por ser el inicial Para hacer un despelo Tiene un tipo de agua Bien potente Ok ¿Quién eres? Luzes Adorable Me encanta tu camisa ¿Quieres combatir? La otra ahí echándome el cuento Y yo todo Ash Ketchum Diciéndole Los Pokémon son lo mejor Sí, ya está Quitando la casa Y me soy todo La otra Quieres combatir Pero no tengo Pokémon Y si mejor peleamos De otra forma Y si jugamos luchitas ¿A qué nivel? ¿La Fisi puede existir De ese nivel? En el nivel 15 Ok ¿Y Ámparos? 28 ¿No ahora sí? 30 30 ¿Y el Mega Ámparos? ¿Trofeo? 100 100 en Pokémon GO Hostia Miguel Que lo ha aguantado Tío Que lo ha aguantado Miguel Chaval No, no, no ¡Fuck! Se me envía que esa porquería Tiene esa habilidad Si no hubiera usado Fuería un loco De terminario Se me envía Ok, entonces la cosa Se fue Fuego Pero tal vez es normal, así que voy a hacer un experimento Ese tiene la misma cara que la anterior No me acuerdo que la anterior tuviera la cara imbécil que tiene este Si, la tenía Toma No Me deseo lucha, por esa parte va abajo Casi le hago rueda a fuego Lucha a fuego, madre Pero en forma perrito, como la mitad de la Pokédex de esta generación Bueno, de esta versión Que todos son perritos ¿Quién son perros? ¿Son ardillas? ¿Son gatos voladores? Más, no es súper eficaz el bumbetón de Lod ¿Qué tipo puede ser? Tierra No, porque es que tierra no resiste tierra Eso, y si las efectuamos ¿Será que? La lucha No, pues a vengarme ¿Será que es tierra a fuego? No, es que tierra no resiste tierra Eso, no, es neutral Por eso Porque si fuera roca, eso bien Ya sabemos que el bicho es de fuego Pero aguanta tierra Ah, lo han superado Buscar uno y atraparlo Ve Miguel, madre, ya quiere nepe y uno así todo Los Pokémon son lo mejor Los Shorts Me reconozco como entrenador fuerte cuando lo veo Ah, como el reconozco como entrenador fuerte cuando lo veo y el mal ocultando la dirección Ya ven Puede que sean de tierra Eso, porque si fueran roca, el bumbetón si lo hubiera hecho varios Eso, ¿qué hace? De donde lo uso Pero, demonios Así es Así son 70 años Me encantan los videojuegos Pokémon no son muy buenos ¿Quieres jugar? Y es en plan Pero, jugamos en consola ¡Veas, Luigi! Miguel es el campista Luigi ¡Polla! Espero que sea solo insecto ¡Polla! ¿No fue crítico? No, no se hubiera pescado Ok O sea, ¡Polla! Lo va a aguantar, ¿verdad? ¿No? ¿No hay fuego? ¿Sí? Sí Ok, es un insecto de agua Porque esto se aguantó bien el 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 rueda-fuego O sea, no solo que sea la superfícara Así que la evolución sí es de agua El diseño es bastante asqueroso Lo cual me encanta Porque como es un tipo Insecto Pues Da miedo De agrima Es una araña rara Con un montón de burbujas encima Parece Arakwani Pero más fuego Arakwani Es que parece Arakwani Viejita Y lo va a tratar de envenenar Porque me va a seguir bajando El ataque especial Y es obvio que tiene bastante Defensa física Así que O bueno, que ese sapo no tiene nada de ataque físico Que es otra cosa ¿Todo en Miguel a la primera, mano? Pero no No No, gracias Y el cabrón no tiene Eeeh Absorb de agua No lo voy a venir Envenenado, ¿no? Envenenado Ok, aquí el mago se hace Asegú Este es el momento ideal Para hacer un cambio mágico ¡Muerte! Demonios, madre Pinche pájaro más lento Siento que estoy usando a... ¿Cómo se llama el pájaro lento? De... De la quinta Eh, Pidove Sí Bueno, no, pero Pidove no es tan lento Creo que dicho es el más lento Braviary No sé Que sí, que todos ganaron la experiencia Por favor Capista Luis, yo voy a echar a polla Au Sorpresa, polla Sorpresa, ¿cuál es la sorpresa? Polla No es más rápido que yo Yo sí, polla Este es ese pájaro que sea tan lento Voy a... Voy a estalearlo hasta que se vaya la lluvia Ah, bueno, es que puede que tenga nabos rápido Como el nombre Ahí está Seremos la verdad Perdón Bueno, no importa que... Ah, que yo le ponga la lluvia Para que me siga estudiando Y le hago quick attack Pero... No, 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 no Este madre que usa sorpresa Todos los roles Sorpresa Sí, seguro dijo, madre Seguro va a ser vestido Entonces va a ser sorpresa ¿Dónde está Miguel? Con el campista Luigi Ahora es bueno en polla Ok, falta esto Pero parece que es una pelea No te preocupes, no pienso combatir ¿Qué? ¿Qué hago? Solo estoy escalando ¿No te parece que es buscando este aire de montaña? Y yo sí, como estamos en una montaña Ah, sí, cierto Una llamada de Miguelazo Kermen, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Soy Larry ¿No te parece que está grave de afuera? ¿Aceptas un combate? No se repetirá lo de la última vez Te estaré esperando en Ruta 2 en Con Outings Tiene razón Miguelazo No se va a repetir Porque si voy a retarlo Ahorita va a tener como niveles 25 Ya No, mira, como una batalla No, una batallita en la mañana No, vamos Dice el plan ¿Cuál es la mañana? Son las 8 de la noche Joder, yo relojé a la señorita Se le quedó pegado Y la estúpida no identifica Que es de noche Qué bonito sol Y está todo oscuro Es que sol tan blanco es la luna Mare, maldita sea Pachirizo raro Pachirizo raro Le aguanta como el pachirizo aquel del campeonato Que volvió todo loco Y dijo No, no, mis huevos Y aguantaba los terremotos de Gachon Y todo Asuda Va a enviar Eso queda en Miguel O sea, una costra Le va a enviar el pájaro Que tiene así como neutro Puta, no lo sigo curando Que es así como neutro El otro eléctrico Fijo Costra Puta, deslavar Que el genero agua Pachirizo raro Es cansacó NEW Ei cans Muerto Es que este pájaro si me quiere me llega a hacer Entó ya el botón te hace un poco de daño Es de labores Eso, que tal vez el día no han pesado Yo qué sé, no soy científico Hongos azules Pero aquí tiene que haber un paro ¿Qué Pokémon cree usted que usa ese maje que está ahí abajo, Miguel? No sé Pokémon de tipo fuego, así bien pichos un chari, está seguro Westbro Pero los Westbro son muy raros Son de contraparte de hoy Una cura total Quiero ver que me salga algo aquí, a ver qué chingados hay Hostia Más hexagund Quiero ver que me salga el perro ese, debe ser tierra Bueno, claro Pero como no hay bachain y todo Espero que no se muera Espero que no era dragón Se murió Ha visto el meme, cuando tus Pokémon están tan sobreleveleados que no puedes capturar Pokémon menores porque los matas de un golpe Porque todo lo que toco perece Tanto el let's go es, ¿por qué no tengo Pokébolas para trapar a Sibupu? Tiene un 1% de salir Fijo No maíz, es una suerte de Rangus, siempre queda una ruta donde tiene un 1% de salir de algún bicho, lo agarra Acabescan que le salió una de la cueva roca, lo tienen un 1% Y luego el mal con los Taurus ahí esperando 3 horas De hecho el Taurus también tiene un 1% Y le salió así nomás, pero no lo agarró Le van partiendo de la batalla de gemela De la batalla de gemela JEEJEEJEE Máje de lo pegado Tira, tiene un Charizard Jajaja Tienes bichos geniales, por eso los mato con mis Charizard Bueno, ¿qué? Estoy seguro de que había un Digimon que era ese bicho que estamos viendo Ahora Jajaja Ok, se murió Me encanta que no tiene un grito de sonido Nada Oye, me están llamando Ya se ha terminado el capítulo Quedan 21 Vamos por 52 minutos Quería llegar con un punto muerto De verdad, no quedarnos en media ruta Ok Eso era La hormiga ¿Cómo estoy con los nombres de la generación inventada? Miguel, de la generación 5.4 ¿Ves tu generación ever? Esto como se supone que es Pokémon Uranium Porque hubo un incidente nuclear y no sé qué Esto se llama Esto es la generación rusa ¿Cómo se llama hasta ahora? Pokémon Chernobyl Tiempo, el derecho de autor ¿Qué demonios, hijo de tu pinche madre? La madre, Miguel Lo peor es que este Spoonie tiene más nivel que el que me acaba de echar en el cazabicho Un pájaro Un fling ¿Un qué? ¿Cómo es? Como que si me hago a la izquierda hay entrenadores en la derecha, ¿no? Hey, entrenador Es el momento en el momento que nosotros nos encontraron Supe que nuestro destino era casarnos El más de qué Esto, pero Ah, Pokémon, hombre Es de noche, ¿ok? No, tú despues, ahí en inglés, ¿no? No tengo con qué pegarle, Miguel Hazlo De que coma tierra No es volador, cabrón con la tierra con lanzarrocas el lanzarrocas pero el que lo hace abajo para que suele ante ellos oh por dios cuantos años no puedo creer que mi proclamante va vivo se murió como el feminismo moderno se murió como el feminismo moderno se monetizado ahora no tengo buena fensa especial ok y voy a entrar a Grotzu que está entero de día y luego recordé que se muere porque el Desi se mueve el mío está muerto está muerto y usted no se va a dar cuenta es como Desi que evoluciona y se muere tal vez está destinado a perder ahora hostia Miguel que buena forma de cerrar el capítulo y aprieto B troleados todos muy bien Miguel y con esa super evolución vamos a terminar el capítulo y lo doy madre desvíase pero chavales ya saben que son las clínicas de este canal que clima todo pero bien pero bien para que se panto de pokémon como se llama de pokémon radioactividad de pokémon chernobyl y bueno gente nos vemos cuando sigamos quedando en el próximo episodio ¡Chau! ¡Chau! Gracias.